La institución educativa Mariano Melgar del distrito de Breña, donde acaba de finalizar el encuentro por la categoría 2008 entre Alianza Chosica 10 versus Deportivo Municipal. Se lo sorprendente por lo abultado del marcador, pero lo cierto es que estos chicos dieron todo en la cancha. Vamos a conversar con el técnico del club Centro Deportivo Municipal. ¿Cómo está el señor? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Yo soy el profesor César López. Estoy justo compartiendo con estos chicos un proceso que es un campeonato que va de menos a más. Yo felicito a ellos, sus padres de familia, que se comprometen a venir cada fin de semana, no apoyarnos. Ahora es favorable para nosotros, pero sé que vamos a seguir avanzando, mejorando con el entrenamiento que vamos a tener todos los días. Correcto. La derrota duele, sobre todo, pero creo que van a prender los chicos de esta derrota el día de hoy. Sí, es una experiencia más. Es una experiencia más que tenemos. Vamos a seguir avanzando. Los chicos ya ellos se comprometen. Y es un esfuerzo que van a tener que, bueno, comprendernos. De repente se van un poquito desanimados, pero poco a poco vamos a seguir fortaleciendo el equipo que tenemos, ¿no? Y trabajando, eso sí, con el esfuerzo de cada uno para poder estar. Recién lo estoy conociendo, recién estamos formando poquito a poco. Y bueno, solamente es el trabajo de todos los días que tenemos que hacer para salir adelante. Correcto. Finalmente, yo creo que los chicos van a dejar de todo lo que dicen en esta entrevista, pero lo más importante, ¿quiénes son los que se destacan dentro del equipo de categoría 2008 del Deportivo México? Bueno, tenemos a nuestro arquero Eddy. Acá, a Eddy. Tenemos también acá... César, Pedro, las entrevistas fuera del campo. Un jugador. Lo tenemos a Luis, a Jonathan, que son niños que recién, bueno, estamos comenzando a tener un poquito de fútbol, entrenamiento, ¿no? Y más bien, este... Les pido también su interés, su apoyo de cada uno de ellos, de sus padres y de familia para poder ir avanzando, ¿no? Correcto. Muy gentil. Vamos a hablar rápidamente con uno de los integrantes de este equipo de Deportivo Municipal. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Luis. Luis, ¿de qué fue? Bueno, muy triste por la derrota del día de hoy. ¿Tienes al arquero? ¿Cómo ves que te recitó el 10 por 6? Una derrota que duele, ¿verdad? No tanto, ya que también antes no pasé contra el sobrino. Ya. Y sé que vamos a ponernos en nuestros errores poco a poco. También quedé tres camisetas para mí. No es como solo mi equipo. ¿A qué? Es como mi alma para mí. Ok. Muy amable, muy gentil. Entonces, al finalizar este encuentro, categoría 2008, Alianza Chocica 10 versus Deportivo Municipal 0, con la cámara de Elías Marco. Pero Lizárraga está reportando desde la... ...donde acaba de finalizar por la categoría 2008, la Universidad Deportivo Municipal 0, con la cámara de Elías Marco. Pero Lizárraga está reportando desde la... ...se han esforzado el máximo. Retornar.